El aumento para jubilados y pensionados para el próximo trimestre, así lo anunciaba hace instantes Fernanda Raberta, la titular del ANSES. Esa fórmula va a dar un aumento para todas las jubilaciones de la Argentina, de un aumento de 15.6 en todas las jubilaciones y pensiones, pero además hemos resuelto con el Ministro de Economía un refuerzo en las jubilaciones para aquellos jubilados y pensionados que tienen la mínima de 10.000 pesos para este mes de diciembre, para enero y para febrero. Y para quienes tienen hasta dos mínimas, un refuerzo en sus ingresos de 7.000 pesos. Esto quiere decir que el 84% de los jubilados y pensionados de la Argentina van a tener además del aumento que tienen todos, un refuerzo en sus jubilaciones. Que además con el aguinaldo es también algo importante que ocurre en diciembre, vamos a estar un poquito mejor. Y la verdad es que esto tiene que ver con una decisión que es que a los jubilados y jubiladas de la Argentina los queremos acompañar y queremos acompañarlos de tal manera que sus jubilaciones le ganen a la inflación. Ustedes tienen que saber que con esto... Viene el anuncio de la titular del ANSES junto al Ministro de Economía que estaremos conociendo en detalle junto al resto de la información a las 19 en la edición central. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!